A pesar de las huelgas realizadas por funcionarios judiciales, de igual forma, varios casos considerados importantes y emblemáticos para la sociedad fueron noticias. Comenzamos este resumen con el emblemático caso de Coabolaños, que justo al cumplirse cinco años de la causa, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia definitiva que fuera dictada en primera instancia por el tribunal integrado por Germán Torres Blas Cabrisa y Viviana Teresita Benítez, y en donde se condenó a Juan Pio Paiva a 12 años, a 10 a Víctor Manuel Paiva, a 5 años al guardia Daniel Areco y a 2 años y 6 meses a Humberto Casaxia, otro de los sancionistas. La condena se dio a conocer el 5 de agosto pasado. La Sala Penal integrada por Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y el camarista Rolando Ojeda anuló el fallo de segunda instancia del tribunal de apelación que sobreseía a los procesados. En ese mismo caso, el arquitecto Bernardo Ismajovic fue condenado a dos años de prisión por el tribunal integrado por Víctor Medina, María Luz Martínez y Wilfrido Peralta por no cumplir con el cuidado técnico en la construcción del supermercado de coabolaños. Sin embargo, fue beneficiado con la libertad por haber cumplido la pena en carácter de prisión preventiva. El guardia Daniel Areco, condenado a 5 años de prisión, también fue beneficiado con la libertad condicional a cumplir las dos terceras partes de su condena. Era el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Llegaba al país desde Honduras de forma inesperada el ex ministro del Interior y ex hombre fuerte de la era astronista, Sabino Augusto Montanaro. La defensa al ex represor alegó deterioro mental y edad muy avanzada, por lo que para la justicia ya sería inimputable. De igual forma, el juez Andrés Casati ordenó su reclusión a la cárcel de Tacumbú, pero la Corte Suprema de Justicia dispuso que guarde reclusión en un domicilio particular, donde actualmente permanece. El juicio oral y público del caso denominado Zafiro, donde un operativo encubierto internacional entre la Senat de Paraguay y la policía chilena, permitió en el 2005 la incautación de alrededor de 3.000 kilos de marihuana, que salieron del país con destino a Chile. El tribunal de sentencia integrado por Andrés Casati, Sandra Farías y Ricardo Medina, condenó a 16 personas por asociación criminal, posesión y tráfico de drogas. Una procesada fue declarada rebelde. En el 2009 hubo novedades en el caso Cecilia. El juez Gustavo Amarilla decidió en octubre pasado elevar la causa a juicio oral y público de los extraditados de la Argentina, presuntamente involucrados en el secuestro de la hija del expresidente de la República, Raúl Cubas Grau. Agustín Acosta, Luque Rodríguez, Basiliano Cardoso, Aristides Vera, Simeón Bordón y Gustavo Lescano, tendrán que afrontar el juicio oral acusados por estar vinculados supuestamente en delitos de plagio y asesinato de Cecilia Cubas. Supuestamente los procesados participaron de una reunión de patria libre, donde aparentemente se habría decidido matar a Cecilia Cubas. Un hecho anecdótico y desagradable se registró en el Palacio de Justicia, cuando el 22 de septiembre se detitó el faltante en el depósito judicial de unos 1.000 euros que eran parte de una evidencia en un proceso por narcotráfico. Luego el inventario realizado se descubrió que solo robaron el dinero y que las demás pruebas fueron encontradas íntegramente. Un funcionario de nombre Ramón Medina, quien era uno de los encargados, estaba con su mario administrativo. Para finalizar el resumen del año judicial, con algunos de los casos más importantes, no se puede odiar el sobreseguimiento definitivo del expresidente de la República, Luis Ángel González Macchi, procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La resolución fue firmada por el ministro Miguel Oscar Bajac, los camaristas Oscar Paido Valdodinos y Valentina Núñez, quienes sostienen que la imputación se realizó en noviembre del 2003, y conforme a las normativas expuestas y a la jurisprudencia de la sala, el plazo fijado para la duración del proceso penal es de tres años y seis meses, que se cumplió en mayo del 2007. La Fiscalía quiso retrotraer la ley Camacho en este caso, debido a que quiso que el plazo se extienda a cuatro años, pero la Corte entendió que el proceso se inició antes de que esa ley en transvigencia, quedando de esa forma sobreseguido y blanqueado Luis Ángel González Macchi.